esto es adiós a las ventas bienvenida a la inteligencia comercial yo soy juan magaviria y en esta cápsula vamos a hablar de un tema súper importante cuando tú te vas a enfrentar en el momento de vender y esto tiene que ver con la influencia si así como se oye vender no es nada más nada menos que aprender a influenciar al otro porque cuando tú estás trabajando ese proceso de convencer ojo la gente no le gustan los vendedores pero si le gusta esa gente que te sabe sugerenciar que te sabe influenciar para que tomes una decisión si no pregúntate tú por qué vas con tu mamá con tu novia o tu novio si o con una persona en la que tú confías a comprar algo así sea un televisor o sea una prenda de baño así de simple siempre estamos buscando la validación de otro para poder comprar y esto es un punto clave en el aprender a vender porque cuando tú aprendes a ponerte en los pies del otro para poder dejar de ser un vendedor para ser un influenciador de compra ahí es donde todo comienza a cambiar nosotros tenemos que entender y en ese punto crean que cuando estoy hablando con la gente lo primero que les digo es dejen de hacer lo que no les gusta si a nadie le gusta que le vendan porque tú si tienes que salir a vender lo tuyo lo haces como la persona a la que no te gusta ponerle atención eso significa que nosotros debemos transformar ese proceso como tal y sobre todo tenemos que entender que la relación va más allá del encuentro uno a uno esto lo podemos ver a través de nuestra vida diaria en las redes sociales en las páginas web en la información con todos si nos damos cuenta miren que hoy en día la gente nos enseña muchísimo técnicas y que tenemos que hacer esto y lo uno y lo otro pero en las ventas lo lógico es comportarte como un ser humano así de sencillo así que no pierdas el tiempo porque realmente ahí es donde tú dejas de ser un ser humano y empiezas a ser un vendedor un negociante un comerciante un dueño de negocio que lo que te interesa es que la gente te compre y a la final cuando nosotros nos tratan de embutir ese tema ahí es donde se pierde el hilo y por ende se pierde la venta entonces ustedes se estarán preguntando y es bueno yo cómo hago para ser consciente cómo hago para empezar a influenciar cómo hago para lograr esta vaina en nuestras vidas les voy a dar cuatro tips para que ustedes puedan poner en práctica el proceso de volverse un influenciador de compra y empezar a cerrar ventas el primero es pilas usen anclas emocionales para conectarse con la gente y esto no es nada más de poder saber con la gente cómo te gusta es una conexión emocional oye te gusta eso te gusta este color por qué seleccionaste esto por esto otro cuando la gente sale a vender en internet y las personas llegan al chat lo primero que debe decir es qué fue lo que más te gustó de lo que viste así de simple eso es un ancla emocional una pregunta donde la persona se va a direccionar por el gusto un segundo tip es no vendas productos realmente vende el uso y la utilidad yo para qué voy a vender un teléfono si realmente yo lo voy a utilizar es para conectarme en internet hablar con la gente que me gusta jugar candy crush etc 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 las personas van a comprarte es por lo que esto no es que signifique sino el uso que le vas a dar al tema en tu vida diaria el tercero es enfócate en entregar una experiencia increíble porque ahí es donde la gente habla de contundencia para comenzar a ser un influenciador de compra la experiencia es el punto que nos cambia la relación por qué por el simple hecho de que tú dejaste de ser esa persona con un objetivo en mente de marcado y fácil de que el otro evidencia fácil para comenzar a ser otra persona donde estás conversando y lo único que estás diciendo es sugiriéndole al otro de por qué con ese teléfono puede hacer lo que hace y hacerlo mejor así de sencillo y por último pilas con esto hagan sugerencias y sobre todo denle el poder a la persona a la que le están vendiendo para que tome la decisión porque ahí es donde ustedes le dicen oye y por qué este y no este o te gustaría más este y este otro pero recuerda que mira que es este o este tiene más valor es solamente sugerencias que se vuelven preguntas pero donde radica el poder de lo que muchas personas que trabajan en las ventas es el cierre pero ahí el tema desde la concepción humana en esa conexión que tenemos se llama decisión cuando tú tienes ese poder o el otro te da el poder de la decisión tú te empoderas y lo que haces es acelerar porque sientes un cargo de responsabilidad en eso que vas a invertir así que pilas si ustedes están ahí y este contenido ha sido de valor para ustedes por favor no duden en compartirlo pero antes de eso recuerden que sin acción no hay reacción si ustedes no cogen estos tips y los empiezan a aplicar en su vida pues créanme que esta cápsula va a ser una pérdida de tiempo para ustedes y para mí así que manos a la obra manos a la acción y empecemos a aplicar el contenido y sobre todo a compartirlo para que los otros se enriquezcan también yo soy Juan Magaviria y esto es adiós a las ventas bienvenida a la inteligencia comercial éxitos y nos vemos en la próxima bye bye